Oye, pues, talento hay, lo que faltaba para apoyarlo, ¿no? Talento hay, talento siempre ha habido, y hay que apoyar a los jóvenes. Bueno, estamos jugando todo con los jóvenes, y sabemos que no nos vamos a arrepentir. Estamos sembrando una semilla para después poder cosechar grandes triunfos de ellos. Oye, bien importante lo que acabas de anunciar, los créditos por medio de CIFIDE van a servir para generar empleos y autoempleos para los jóvenes, que es lo que muchas veces falta, ¿no? Sí, bueno, los créditos de CIFIDE, lo dije hace un momento, siempre fueron para estar ayudando a los compadres, a los amigos, y nunca para los jóvenes. Y hoy se les ha direccionado una cantidad solamente para ellos, y tienen que aprovecharlo. No lo dejen en saco roto, porque de repente también los jóvenes a veces son un poquito... Les vale, no se la creen, dicen, no, no voy. Créansela, porque es dinero para apoyarlos a ellos, y para que ellos puedan hacerse de un patrimonio y de una empresa, una microempresa nueva. Por último, bien importante el trabajo que está realizando con el gobierno federal para poder también apoyar y de todos los... Sí, estamos potencializando con el gobierno federal los apoyos, y bueno, yo creo que vamos de la mano, gobierno federal, gobierno del estado, para que reivindiquemos el camino, para que los jóvenes crean en las autoridades, y sobre todo crean que hay un gobierno que los está apoyando y los va a seguir apoyando. Sí, bueno, mira, la verdad es que en esta parte estamos coadyuvando para generar acciones que beneficien a la juventud potosina. En este caso, pues traemos el Mercado Joven en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, y la verdad nos llevamos un buen sabor de boca, porque pues fueron más de 50 emprendedores, expositores, los que vinieron a ofrecer sus artículos. Este, un evento sin precedentes, si te digo sin precedentes, porque anteriormente, pues estos espacios eran cobrados por las antiguas administraciones, la maldita herencia siempre buscaba llenar sus bolsillos en cuanto a renta de espacios, en cuanto a renta de eventos, y en esta parte el gobierno del estado, encabezado por nuestro licenciado Ricardo Gallardo Cardona, pues da la apertura a la mayoría de los jóvenes a que vengan y ofrezcan sus productos, a que instalen sus stands sin ningún costo. Él platicaba hace un momento que también va a seleccionar a los mejores expositores para brindarles un espacio en la FENAPO totalmente gratuito, algo que nunca se había visto. Entonces, seguimos trabajando, construyendo y reconstruyendo el tejido social que se había roto en las antiguas administraciones, y bueno, muy contentos por todo el apoyo que nos brinda nuestro gobernador del estado. Y hablando de eso, también hizo un anuncio bien importante, y esto también hay que decírselo a la gente, habrá créditos para estos emprendedores, para jóvenes emprendedores, y ustedes los van a seleccionar. Entonces, hacer la invitación a la gente que nos ve, porque no solamente tienen la posibilidad los que el día de hoy están aquí. Fíjate, todavía rematando a los beneficios que brinda el gobernador, nos están brindando créditos a la palabra para todos los jóvenes emprendedores y empresarios pequeños, grandes, lo que tú gustes, que quieran continuar o que quieran impulsar su negocio local.